Mi experiencia haciendo la práctica en Walmart fue muy grata, muy buena. Desde el día uno me enamoré de la empresa. Es un ambiente laboral ejemplar, donde uno se siente muy cómodo ya que estás trabajando con gente joven todos los días y gente joven que además sabe mucho y se preocupa de enseñarte mucho para prepararte muy bien para el futuro laboral el día de mañana. Me da la oportunidad que yo quiero hacer cosas nuevas, innovar. El trato con la gente, la calidad de trabajo que hay es increíble. Uno tiene hasta seis meses sin goce de sueldo para irse de viaje, irse a aprender inglés, hacer magíster o quedarse simplemente en Chile. Uno tiene la oportunidad de poder viajar y además poder trabajar. ¡Gracias!